Todos sabemos que el color de los ojos, el cabello ondulado o algunas enfermedades como la diabetes se pueden heredar si es que papá y mamá hacen cosas adultos. Hoy en día la genética no se ayuda a explicar esto, sin embargo me pregunté, ¿cuál es la historia de la genética? En el pasado, cuando Nikola Tesla era un niño, Karl Maxx ya tiene un cincuantón y los franceses andaban queriendo invadir a México, podíamos ver que las personas ya sabían que si una oveja de lana gruesa tenía hijitos, puede que ellos nazcan con este rasgo o sin él. Pero el mundo no tenía idea de cómo esto pasaba. La gente pensaba que si combinabas una oveja negra con otra blanca, tenía que salir una de color intermedio como el gris. Charles Darwin trató de explicar esto usando partículas hipotéticas llamadas gemulas, que pasaban a través de las células del cuerpo para llegar a los órganos reproductores y así pasar a la descendencia. Sin embargo, unos años antes, en 1866, un monje gordito y humilde llamado Gregor Mendel ya había dado la respuesta. No chicos, si cruzan una oveja negra pura con una blanca pura no le saldrá gris, o le salen todas negras, todas blancas o le salen variadas, dependiendo de qué color sea el dominante. Desgraciadamente, cuando Gregor publicó sus trabajos, nadie le hizo caso. A pesar de esto, no se deprimió como tú cuando no pasas el examen de química. Él se mantuvo feliz, se volvió abad del monasterio donde estaba y hasta bajó de peso. Sé feliz, sé como Mendel. Aunque Gregor nos diera el comportamiento matemático del proceso de la herencia, aún no sabemos con qué cosas se transmitía. Parecía que el camino tomaba dirección al núcleo de las células, pues un chico de 24 años que analizaba pus en busca de células linfoides llamado Frederick Mischer, descubrió que al tomar los núcleos de muchas células y machacarlos, obtenías una sustancia que contenía más fósforo y nitrógeno que cualquier otro material biológico. Él estaba descubriendo el mismísimo ácido nucleico que todos conocemos y amamos. Aunque no sabemos muy bien para qué sirvía en ese entonces, pero hoy era un paso extra, ¿no? Pues 10 años después, Walter Fleming notó que cuando las células se dividen, se pueden observar en el núcleo unos pequeños hilitos que se dividen en dos. Eran los cromosomas, llamados así porque se tienen que teñir de otro color para analizarlos mejor. Saber que las células se repartían de algún modo los cromosomas hizo pensar a los científicos que estaban hechos de ácido nucleico con proteínas y que también eran importantes para la herencia. Unos años más tarde, muere Mendel en 1884, sin saber que para el siglo XX, el mundo lo voltearía a ver gracias a Hugo Rice, que junto con otros desenterraban su trabajo al mismo tiempo que la aspirina estaba haciendo todo un éxito en las calles. El redescubrimiento de Gregor llamó la atención de un científico, Thomas Morgan, que quiso probar las leyes de Mendel en las moscas de fruta, pues junto con sus amigos en el laboratorio de la Universidad de Colombia, descubrieron cuáles son los cromosomas que determinan el sexo, el famoso par X y Y. El experimento que hizo también demostró que los cromosomas son portadores de los genes, esto lo hizo ganar el premio Nobel a Morgan. Pasando la guerra, en los años donde Einstein validaba su teoría de la relatividad y la Unión Soviética empezaba a surgir como el primer estado socialista, el ácido nucleico se empezó a llamar ácido desoxirribonucleico al descubrir más de su composición. Sin embargo, la calma no duró mucho y empezó la Segunda Guerra Mundial seguida de la Guerra Fría. En ese entonces descubrimos que el ADN era la sustancia que transmite los genes y no las proteínas, pues muchos creían que debían ser las causantes solo por ser más complicadas a simple vista que el ADN. Pensábamos que por ser seres con vida debíamos ser mucho más difíciles de analizar, pero aunque los resultados daban la victoria al ADN desde el principio, los científicos tenían sus dudas, por lo que tiempo después se volvió a analizar ahora por dos biólogos, Alfred Hirsch y Martha Chase, algunos bacteriófagos y muchas células muertas. El experimento que realizaron consistía en hacer que los virus inyectaran su material genético, ya sea ADN o proteína en este caso, a muchas células. Este material lo ordenará a la célula a producir virus al por mayor, lo que provocará que la señora célula estalle al no poder contenerlos, y así los virus nuevos salgan al mundo para después centrifugar la muestra que los contenía y separar los virus de las células panchadas para finalmente ver lo que quedaba dentro de ellas. Su trabajo despejó dudas y el ADN resultó el ganador. Ok, ya sabemos que el ADN es el que transmite, pero ¿cómo es su estructura? ¿Cómo puede ser el causante de la herencia? Bueno, curiosamente al mismo tiempo, un chico de 24 años llamado James Watson, junto con sus compañeros Francis, Rosalind y Maurice, descubrió su estructura de doble helice que hay en nuestras clases de biología. Este hecho condujo al hallazgo del código genético. A partir de aquí, empezamos a poder predecir las características hereditarias de una persona, y también a resolver problemas de salud, pues antes producir insulina a gran escala era más difícil, ya que se tenía que conseguir extrayéndola del páncreas de puercos y vacas. A partir de 1982, solo le insertamos genes a una bacteria, al E. coli, para que fabrique insulina por su cuenta, lo que resulta mucho más barato porque así alimentas un grupo de microorganismos en vez de un enorme ganado. Por esos años, el muro de Berlín estaba a punto de caer, y el tan conocido proyecto Genoma Humano iniciaba para descifrar los cromosomas humanos y ayudarnos a entender más acerca del riesgo que tenemos a desarrollar enfermedades o transmitirlas a nuestros hijos, a la respuesta a los medicamentos que consumimos y hasta establecer mejores relaciones de aparentes contra nosotros. En 1994 empezó la venta del tomate genéticamente mejorado, después pasó lo que muchos científicos y amantes de la ciencia ficción soñaban, se pudo clonar al primer animal con éxito de la historia, era una hermosa oveja blanca de nombre Dolly, al mismo tiempo que empezamos a obtener el código genético de varios organismos como el de coli, más adelante el de la tuberculosis. En 2003 ya estábamos terminando de descifrar el nuestro, empezamos a reprogramar células, borrándoles la memoria por así decirlo, para convertirlas en una de piel, en una neurona o en cualquier otra que quisiéramos. Y actualmente hemos avanzado tan rápido que ya no nos conformamos con alterar las plantas. En su lugar, hemos creado a las primeras vacas transgénicas, capaces de resistir a la tuberculosis usando CRISPR, una herramienta capaz de cortar genes de un organismo y poder insertarlo en otro. Si te gustó, dale like y compártelo, así ayudarás a que tengamos árboles de pizza en nuestras casas. Suscríbete y activa la campanita, subo cosas medio interesantes. ¡Gracias!